Esta moto se acaba saliendo, la verdad que va a estar bastante bien. ¿Llegará Triumph Tiger 400 antes de final de año? No lo sé. Podría ser, porque al final solo tiene que ver con el plástico, porque esta moto ya hay dos, que son la S y la X, aquí lo pone, la Scrabler 400X y la Speed 400. ¿Cuáles son? Ahora vamos a poner, esta es la Speed 400, que es muy molona, está guapa, pero he de decir que yo las he visto en la tienda y me parece más chula esta. Y es de Ante 19, no es 21 y la verdad que es bastante más chulona. Para la calle es más gamberrota, los póngulos para mano, espectadores de foco, es guapa. Está viendo, que luego he colgado un vídeo, de lo que corre este motor y no está mal, luego la fiabilidad no se sabe, porque es un motor que no es de Triumph, lo fabrican los indios de Bajaj, como pone aquí, mira. Ahí te lo dejo. Es una moto, es un motor que lo fabrican ellos, no sé cómo está el tema de fiabilidad, me imagino que está bajo los criterios de Triumph, o sea, de la fabricación que le dirá la calidad que quiera Triumph. Está claro. Y luego dice que cabe la posibilidad de que pronto contemos con una nueva Speedmaster 400 y Truxtor 400. Está claro que este motor le van a sacar en toda la rama, incluso podríamos ver alguna superdeportiva con este motor para llegar a otro tipo de gente, ya que esto tiene 40 caballos. A mí el modelo me gusta, me parece una moto bastante chulona. Es una moto que he visto que coge 160, más que suficiente. Eso a tope, es una moto que a 120 te va a llevar a todos los sitios. Y sin ningún problema. Luego tiene sus 40 caballitos, está por aquí, para que veáis que son 40 caballos. Dice que probablemente de tipo radial y en medidas 19 o 21. Yo viendo las fotos, me parece que esto es 19. Incluso por diámetro parece incluso 17, pero bueno, la otra es más gorda. Yo creo que saldrá en 19, 21, en 19 y 17. Creo que sería lo normal. 21, 18, 19 y 17. Eso es lo que yo vería normal. Inyección y tal, bueno, todo esto para cumplir con las normas de ahora. 6.500 vueltas, 37 Nm y 40 caballos. Más o menos lo que viene a firmar cualquier moto de 400 centímetros cúbicos. ¿Que está aguaparda? Sí, está aguaparda. Me parece una moto que estéticamente es muy bonita, muy Tiger. Muy de la marca inglesa. Y creo que esta moto estéticamente en la calle, aunque sea un poco grandote, porque como tiene mucha plástica ya, es trail y tal, vas a quedar bastante bien. Creo que vas a quedar mejor que en esta, porque yo me subí en esta y me parecía un conjunto pequeñito. Me parece una moto pequeña. Luego no sé en cuánto está con el tema de los tembleques y tal, porque es un motor monocilíndrico. Entonces, al ser monocilíndrico, pues tiene su traqueteo o así y tal. Pero bueno, es una moto que bien. Yo no sé, las Triumph suelen tener un color 2 como mucho, suelen ser una moto muy elegantona. En cuanto a fiabilidad, en principio bien. Son motos que bien. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que va a salir antes de que termine 2025, 2024? ¿O ya vamos a tocar ya más 2025? Yo creo que esta moto si viene, ya será para 2025. Una opinión personal, ¿eh? Y el precio de 6.000 euros, vamos, si sale por 6.000 euros esto, una 400 con esta estética sí que me parece bastante guaparda. Ojo, ¿eh? Me parece guay para viajar, una moto que encima es nueva, la va a tener poca gente en la calle y falta ver la fiabilidad, pero esto ya lo suele decir el tiempo. ¿Tú esta moto te la comprarías por 6.000 euros? Es una pregunta que yo me haría. Pues la verdad que por 6.000 euritos no está nada mal. Una trailer así, guaparda, y que de momento no hay muchas en la calle y es un producto bastante exclusivo, sí, yo me la podría comprar.